Hola amigos, les comento que estoy acá en Tarija, acá en la entrada a San Mateo, más o menos por la parada al norte Así que, aquí está un amigo, se llama Josué, tiene su taller mecánico acá, qué nivel, ¿no? Taller de moto JM Sport ¡No! Aquí está pues, Josué, ¿cómo andás hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué nombre, este es tu nuevo emprendimiento, qué nivel, veo que tenés también acá repuesto, tenés lubricante Ah no, está espectacular, ¿no? Además de eso, también emití factura, qué lindo, te felicito hermano, te felicito Este emprendimiento son muy productivos para todo esto que nos apasiona tanto, ¿no? Para este deporte del motociclismo Así que vos haces aquí mantenimiento a las motos de carrera, a las motos de la calle, de reparto, de paseo, etc. ¿Ese es tu trabajo? Sí, que haces reparada sobre motos a nivel general, cualquier tipo de moto y preparada igual Qué bueno, bueno, amigos, es siempre importante apoyar lo nuestro, así que les recomiendo este taller acá en Tarija, aquí a la entrada a San Mateo, por la parada al norte más o menos Así que ya saben, un lugar diferente para que aquí la gente, las personas que trabajan en este taller puedan hacer un servicio de la mejor manera Y además que sirve mucho para las instituciones porque se emiten factura y las personas que quieran factura también Así que de alguna u otra manera creemos en este país y aportamos un granito de arena con el trabajo y el esfuerzo que hace, que en este caso hace acá mi amigo Josué ¡Un abrazo, amigos!